Este jueves desayunamos en Robledo de Chabela, bastante mal por cierto, y nos fuimos a Valdemaqueda donde dejamos el coche en el aparcamiento del helipuerto. Allí comenzamos una ruta circular que nos llevará por los riscos, primero el de Santa Catalina y luego el Grande. Seguiremos hasta las ermitas vieja y nueva de Nuestra Señora de los Remedios y volveremos al pueblo. Son 15 kilómetros y 760 metros de ascenso, pero que se hacen bastante bien porque los caminos son muy claros y además nos hizo un tiempo muy bueno. Hay que recordar que en este lugar, el 27 de agosto de 2012, hubo un incendio provocado que dañó gravemente el monte Santa Catalina. El área de mayor valor paisajístico afectada por las llamas, ya que estaba poblada por Encina, Enebro y Pino Resinero. Y es una zona especial de protección de aves. Este incendio fue calificado como el más grave en décadas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, os ponemos aquí un pequeño reportaje que he sacado de YouTube del incendio hecho por la televisión de Madrid, por Telemadrid. Lo que observamos es la carretera M537. A un lado surgieron dos focos, al otro el tercero, el más peligroso, el cercano al camping y al barranco del río Coffio, todos de manera simultánea. Tenía un fin, quemar la mayor cantidad de monte posible. Los otros dos poner en peligro las urbanizaciones. Esa zona es en la que primero se centraba, el fuego avanzaba, y todos los efectivos se concentraron en el flanco norte. Ese barranco que veis absolutamente quemado, insisto, del barranco del Coffio antes de llegar al viaducto, ahí venía con una virulencia que despertó la alarma razonable. Nos aseguran que no se puede hablar de controlado. No se puede hablar de controlado. No se puede hablar de controlado. Bueno, aquí van dos compañeros. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el el más person. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven, y aquí el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven, y aquí el más joven, y aquí el más joven. Le queríamos hacer una porno, pero dice que no se baja ni la bragueta. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven. Mírale, el Modesk, que es el más joven, y aquí el más joven, y aquí el más joven. Parece que no nos hemos perdido. Amén. 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 He bajado por aquí. Mirad, aquí no se ve ningún camino. Por la selva nos ha bajado aquí el Yayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Las cabraruelas Cogemos un bonito camino, aunque con mucha vegetación Aunque parezca mentira Por aquí hemos bajado No veis ni camino ni nada Yo detrás del Modes Y allí siguen nuestros riscos Como la ruta Y ahí tenemos una cervecita Y todas esas cosas Encantado de haber disfrutado con todos estos Un baño Un baño